Buen día, ¿cómo están? Hola Lorena, hola Magui, ¿cómo están? Un placer saludarlos desde aquí. Como que uno, al día después de lo sucedido, comienza a tomar la real dimensión. Tal vez este lunes, en la vorágine de buscar información, de tener la posibilidad de charlar con la gente y de ir recabando datos de cómo estaba el panorama, uno por allí no entendía, o por lo menos no veía la magnitud realmente del destrozo y el impacto que tuvo esa jornada nefasta de lunes para muchas familias que hoy están prácticamente sin energía eléctrica, que han tenido que dormir en otro lugar de su vivienda a causa de la voladura de techos, de la caída de árboles, es algo impresionante. Nosotros ahora estamos aquí en la playa, le voy a pedir a José que muestre un poco también y panee un poco lo que es esta zona del balneario municipal, que es una zona conocida por la frondosidad de sus árboles, de lo que significa para la gente cuando los fines de semana viene buscando en el verano la sombra, y todo esto que ya prácticamente no quedan árboles, porque ha sido imponente el destrozo que ha realizado en toda esta zona del balneario. Desde muy temprano está la gente de la intendencia trabajando, de UTE, procurando solucionar esos problemas que tienen muchas familias en donde los árboles cayeron sobre cables, incluso de alta tensión, provocando la preocupación de la gente, techos que quedaron arriba de árboles, casas que se le volaron prácticamente todo el techo, viviendas que fueron inauguradas, por ejemplo, el 10 de enero. Aquí en Paisandú y que hoy 13 viviendas quedaron prácticamente sin techo en ese complejo que está en una zona al norte de la ciudad. 9.149 son los afectados actualmente por este impacto del viento, sin energía eléctrica a todas estas familias, lo que ha generado realmente esa preocupación para todos los habitantes aquí de Paisandú, que bueno, como decíamos, se la han pasado realmente muy mal, y que bueno, hoy va a ser un día en donde tendrán las cuadrillas trabajando, ya está saliendo el sol, va a ser una jornada climáticamente muy fría, en estos momentos tenemos 3 grados de temperatura, de sensación térmica, son 6 grados la temperatura en estos momentos, y que seguramente en el correr del día con el sol va a posibilitar que muchas cuadrillas puedan avanzar en el trabajo de arreglar todo esto y esperar a ver con la llegada del Presidente de la República sobre las 11 y cuarto de la mañana, a ver qué solución se puede encontrar justamente a toda esta gran impacto. Incluso, un detalle que a veces puede ser no menor, pero que no tiene antecedentes, es que en la jornada de este lunes a eso de las 4 de la tarde se cerró el puente Paisandú-Colón, a causa justamente de la falta de energía eléctrica. No hay antecedentes de ese tipo y demuestra obviamente los destrozos y las complicaciones fundamentalmente que ha generado este evento climático. Pablo, en cuanto a las personas heridas, ayer se manejaba la cifra de 39, ¿qué actualización tenés en cuanto a la entidad, a la situación de salud de esas personas? Sí, de esa cantidad son personas con heridas leves causadas por el desprendimiento de algún techo, la caída de algún árbol, pero justamente solamente una persona está en CTI, pero es producto del choque que a las 7 y cuarto de la mañana se produce con la primera salida de los bomberos. En esos momentos, en 5, 10 minutos, ya tenían más de 70 llamadas los bomberos. A la primera salida chocan con un motociclista que iba habilitado por el semáforo en verde, pero que no escuchó la sirena de los bomberos. Y en una avenida hubo un choque realmente fue muy violento. Esa persona es la que está debatiéndose entre la vida y la muerte en estos momentos, producto justamente de esa salida de los bomberos hacia los primeros llamados. Pero después las heridas han sido leves de acuerdo a lo que indicó el SECOED a causa de justamente lo que fue este fenómeno climático. Pablo, sabemos que se habilitó el gimnasio. ¿Cuántas personas pasaron la noche ahí? ¿Qué tipo de servicio se les pudo brindar con este frío tan significativo al que hacíamos referencia? Sí, trabajó el Mides durante toda la noche. Incluso la parte ya alimenticia la manejó, como lo viene haciendo en este periodo de bajas temperaturas, la gente del batallón. Pero también con la particularidad que hubo muchos destrozos en el batallón. Por eso también, entre otras cosas, vino el Ministro de Defensa, Javier García, en la jornada de ayer para ver en qué condiciones estaba, porque realmente la pasaron muy mal con los destrozos allí en el batallón. Los refugios recibieron a más gente, aquellos que no tenían para dormir justamente en sus hogares, producto de esto. Y se habilitó el estadio cerrado municipal para que, bueno, también varias familias, de acuerdo a lo que nos dijeron primariamente, unas 15 familias son las que estarían en esta primera noche durmiendo justamente allí en el estadio. Después se iba a ir viendo en el correr del día si ya comenzaban a trabajar desde la intendencia en los hogares para buscar restablecerlos nuevamente. Pero sí hubo varias familias que tuvieron que pernoctar en el estadio y los refugios esta noche por lo que sucedió justamente ayer. Pablo, ya vamos a presentar la conferencia de prensa que dieron ayer el Ministro García, como vos mencionabas, y también el Intendente Interino. Pero quería preguntarte, vos vivís ahí, ¿qué fue lo que se vivió en el momento? Porque si bien había alerta naranja, se esperaban tormentas, estaban sucediendo tormentas, un fenómeno así de alguna manera nos toma siempre por sorpresa, y ese momento intenso debe realmente ser duro de atravesar. Contanos un poco las vivencias en el momento de lo que pasó. Sí, justamente mucha gente recuerda a las 3 de la mañana una explosión, fue prácticamente el trueno que hubo hasta ahora. Y todos quedaron, a muchos les llamó la atención La Paz, que vino inmediatamente después. Hasta las 7 de la mañana, 7 y 10, cuando se produce este evento, que prácticamente estaba todo en silencio. Fue de un momento a otro, no hubo ni un preámbulo de un viento que comenzara a soplar más fuerte, ni nada. No, no, de repente apareció ese viento, fueron 6, 7 minutos en donde volaba todo. Las puertas, las ventanas golpeaban, era en forma impresionante. La vivieron nuestros camarógrafos también, que ellos, José y Elizabeth, viven en una chacra de unos 15 kilómetros aquí de la ciudad. Tuvieron que luego salir a buscar los animales, encerrarlos, y demás un montón de detalles que le sucede a la gente que vive afuera. Y enseguida la tranquilidad, o sea, yo salgo a los 2 minutos de que se termina el viento, y no había prácticamente viento, no había nada en la ciudad, ni siquiera una llovizna. Llamó eso poderosamente la atención, porque mientras tanto, a 15, 20 kilómetros, había una granizada muy fuerte. Hubo zonas en donde hicieron hasta muñeco de granizo, como en la nieve, en zonas de la Ruta 26, y ese muñeco permaneció durante todo el día. No se descongeló nunca, producto también de las bajas temperaturas. Pero todo acá lo que hablan es de la velocidad y la fuerza del viento, y sobre todo de esas situaciones en donde las chapas, techos, volaban por todos lados, y ni que hablar de las ramas, que son las que causaron el mayor perjuicio en muchos lugares. Ahí estamos mirando ahora, sobre todo estamos viendo el accionar ya de la gente de CARU, de la Comisión Mixta de Salto Grande, de la Intendencia de Paisandú, que están trabajando todos acá en esta zona para tratar de alguna manera empezar a reestablecer, incluso la energía eléctrica, porque también en esta zona prácticamente ha quedado oscura desde la jornada de ayer. Bien, bien, Pablo. Bueno, muchas gracias. Se entrecorta un poquito, seguramente también es fruto de la situación con las comunicaciones que está sufriendo Paisandú.